Cuatro nuevos casos positivos de COVID-19 en Santander fueron confirmados la tarde este domingo por el Ministerio de Salud y Protección Social, tres en Bucaramanga y uno en Florida Blanca. Estos nuevos cuatro casos de COVID-19 confirmados en el departamento de Santander son tres hombres y una mujer, tres casos de ellos importados, dos de Río de Janeiro y uno de México, el otro se encuentra en estudio. Los pacientes están entre la edad de entre los 20 y 25 años, que es procedente de México, de los 40 a los 50 años, procedente de Río de Janeiro. Hasta el momento el Ministerio de Salud y Protección Social ha confirmado 702 casos en el país. Con este nuevo reporte Santander registra ocho casos hasta el momento. De este total, siete son importados, es decir, que se trata de pacientes que llegaron al departamento proveniente de países que reportan la enfermedad, como lo es España, Río de Janeiro y México. Uno de los casos se encuentra a poder terminar según su origen. El paciente que está entre los 50 y 60 años, el que está en estudio y otro caso, el de 80 a 90 años, procedente de Río de Janeiro, que es la mujer y se encuentran en aislamiento domiciliario. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, hace un llamado a la calma y recuerda que existen precauciones diarias simples que todos deben tomar siempre para prevenir enfermedades respiratorias, incluidas el COVID-19. Asimismo, manifestó que reforzará medidas para identificar nuevos casos y está realizando la respetida investigación de campo, es decir, contactar a aquellas personas que tuvieron vínculo estrecho con los ocho pacientes para impedir la transmisión local del virus en el departamento.